¡Ahhh! 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 ¡Es mi vida de uno aquí en Puerto Rico! ¡Mira ese rojo! ¡Mira, Diosito! ¡Está bien con una planta y tomate! ¡Ajá! ¡Que no se lo lleve el 10-10! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira aquello! ¡Mira! ¡Joder! ¡Mira! ¡Que va a llevar el 10-10! ¡Mira! ¡Mira! Está aquí encima, mira.